Música Amarillas, rojas, grandes, de figuras y todo lo que la imaginación pueda crear se puede encontrar en las fábricas de esferas del Pueblo Mágico de Chignahuapan producción que se inicia desde el mes de febrero Nosotros empezamos a trabajar prácticamente desde el mes de febrero se van haciendo lo que son cosas pequeñitas para después integrarlo a lo que es el armado de los arreglos y se va rellenando también la esfera Septiembre, octubre y noviembre son las temporadas más fuertes para la venta de esferas Sin embargo, por la emergencia sanitaria por COVID-19, las ventas disminuyeron en un 50% Este año descansamos tres meses porque nuestro producto se considera no esencial Entonces por esta causa la producción se atrasó porque aquí en esto de la esfera todo es manual, todo es manual completamente Se va haciendo una por una, se pinta una por una, se glodea una por una y el terminado, el empacado, todo es una por una En esta fábrica de esferas producen todo tipo de artesanías que se adaptan a cualquier fecha del año Chignahuapan produce al año más de 100 millones de esferas navideñas y es el principal productor de todo el país El proceso es artesanal Primero se le da forma a las piezas de vidrio Posteriormente se aplica la pintura Después inicia el decorado para darle vida con las diamantinas y los dibujos Finalmente se le inserta el gancho y se empaca para su venta Por ello su arduo trabajo merece respeto y admiración Además de que consumir local ayuda a la economía mexicana Tenemos una variedad muy diferente y comprando aquí en México ayudamos a la economía local Con la ventaja de que toda nuestra esfera es de vidrio, todo es vidrio soplado Es un proceso muy artesanal y muy bonito y es una fantasía que aquí nosotros realizamos Y ya la gente puede tener en su casa para adornar en diciembre que son unas fechas muy significativas Con imágenes de Juan Rojas para Meganoticias Sara y Mancilla